y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Redes sociales, Enzo Glosada Carbone. Mesa técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Mesa técnica de streaming, Mariela Bustamante. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. Hoy, como ayer y como siempre. Con fiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos, Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet. El servicio full, que te permite volar por la red. Nocito Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasron y SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. Hola, buenos días. Un poquito demorados. Un error mío. Así que asumo plenamente esa responsabilidad. Un error de mi parte nos llevó a que estemos unos minutos atrasados. De manera que ponemos primero y vamos con todos. Buenos días. Hoy es lunes. Buenos días, Darío Sánchez. Nuestro jefe de la mesa técnica de audio. Saludamos también a Maru. Hola, hola Maru. Buena mañana. Clau. Muy buena mañana. Está ya encerrada. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo estás, Enzuki? Buenos días. Acá andamos arrancando a poquito la semana. Muy bien, muy bien. Me preguntaron el otro día por qué te decía Suki. Enzuki. Enzuki es. No es Suki. No se entiende. Enzuki. Enzo. Enzo. Porque también me dicen Renzo, Nelson, todos los nombres. Ah, bueno. Enzuki. ¿Por dónde vamos? Vamos con el clima. En este momento 10 grados la temperatura en Navarro con una sensación térmica idéntica y una humedad del 94% que a mi criterio se hace sentir. Se hace sentir, ¿no? ¿Cómo está la temperatura de los hinchas de Boca, de los hinchas de River y de los demás? Para hoy 21 grados de máxima. No sé cómo estarán, bueno, cada uno de forma particular. Pero, general, 21 grados de máxima va a ser lo pensado, lo planeado para hoy. 10 grados de mínima. Mañana, martes, 24 de mayo, la temperatura máxima será de 18 grados. Y la mínima rondará los 11 grados. Y se espera alguna que otra lluviecita, pero nada, muy ínfimo. Veo acá en pantalla 0,6 milímetros. Nada. 60% de probabilidad que caiga esa cantidad de agua. Así que, literalmente, nada. Nada de qué preocuparse. Puede cambiar, obviamente, en el transcurso del tiempo. Pero, bueno, al momento, repito, 10 grados la temperatura actual en Navarro. 21 grados de máxima se esperan para hoy. Y 10 grados, es decir, la actual, va a ser la mínima del día. ¿Y cómo será así en términos generales de la semana? 18 grados de máxima mañana. 14 el miércoles. El miércoles va a estar fresquito, ¿sí? Y a partir del jueves la temperatura va a disminuir. Se espera un grado de mínima. Así que la temperatura va a disminuir notablemente. Y se va a posicionar a lo largo de la semana, ya tocando cerca del viernes, del sábado. Mínimas de 5, 3 grados. Bajando la temperatura, haciendo un propio más del invierno, ¿no? Bien, bien. Estamos un poquito apurados. Así que, rapidito, ¿dónde estamos? Estamos, como todas las mañanas, en calle 30, número 436. Entre calle 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Podés escuchar nuestra programación en vivo. Sintonizando la FM 90.5, en lo que es el radio de Navarro Centro. O la FM 92.1, en Villamol y Las Marianas. Agradeciendo, como siempre, a Carlos Tierno y Diego Regiardo. Tenemos nuestra página web, la cual la encontrás como www.nbrlaradio.com. En Facebook estamos como nbrlaradio.fm90.5. En Instagram, Twitter, YouTube y nuestra aplicación que la descargas desde el Play Store, estamos como nbrlaradio. Los teléfonos, el fijo, es el 430-345. El WhatsApp, para amendar mensajitos al aire, si algún saludito en especial, es el 2227-53-9856. Y en cuanto a la producción, para coordinar alguna nota o alguna entrevista, es el 2227-53-2544. ¿Cómo estamos hoy, Maru, con los suscriptores? Nuestros suscriptores tenemos 1194. 1194, estamos cerquitos de los 1200, bien ahí. En su, arrancamos con la rutina porque se nos va a la mañana, dale. Vamos con la rutina nomás, decimos la frase del día que es lo siguiente, lo evidente es en muchos casos lo más difícil de ver. No sé si coinciden o no, una frase de Isaac Asimov. Sí, a mí también me ha gustado. Pos Clau está fuera del circuito ahí, Clau. Estamos aculados. Bueno, dale, dale, pero no coincidís. ¿Cómo es? ¿Lo evidente? Lo evidente es en muchos casos lo más difícil de ver. No, no hay, perdón, pienso que no hay nada oculto. Las verdades están... Pues si es evidente, es evidente. Somos nosotros los que tenemos o no más capacidad o más habilidad para acceder a la verdad o no, pero está todo... Justamente me parece que de lo que se trata es de que lo evidente en nuestras vidas muchas veces es lo más difícil de ver. ¿Esa es otra frase o no? No, le faltan nuestras vidas, pero yo lo tomo desde ese lugar. Ah, ok. Para nuestra concepción. Lo evidente en nuestras vidas suele ser, en mi opinión, lo más difícil de ver. Ahí está. Puede ser que eso no se refiere... Seguramente sí se refiere a lo personal. Yo lo tomo desde ese lugar, qué sé yo. Bueno. Lo evidente es en muchos casos lo más difícil de ver. Como dijo Karina Olga, lo dejamos a tu criterio. En muchos casos y los casos cuando... Justamente los de lo personal. El autor de la misma es Isaac Asimov. Hoy es lunes, 23 de mayo del 2022. Esto es Tiempo Compartido, capítulo 5193. La farmacia del turno, hoy lunes, es farmacia Pozzoli, ubicada en calle 24, número 688, entre 113 y 115. Su teléfono, el 430-040. Ahora sí, con respecto a la agenda, decimos que con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, Padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemo, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Cecilia Parra, Osvaldo Perdizvera, Marcelo Tato Saunders, Roberto Andrés Peralta, Aurora Cirone, Rosa Lazarte, Esther Maidana, por todos los enfermos, los solos, los necesitados. Para pedir turnos por donación de sangre, te podés comunicar al 2272-40-0706. La agenda dice que hoy, lunes, 23 de mayo, están de festejo porque cumplen años Fernando Valumá, Manuel Minetti, Jorge Reguera, Juan Francisco Giacobelli, Oscar Rivas, Manuela Quiroga, Alberto Julio Viverti, Miguelina Ledesma, Martín Rotar, Victoria Abram, Carolina Silva, Francisco Fox, Arminda González, Brites de Cáceres, Ariel Tachi, Valeria Giroto, Emanuel Gómez, Blanca Lucero, Marisa Navarro, Agustín Gómez, Walter Oneto, Martín Ponce de León, Ciro Carrizo, Juan Ignacio Bóscaro, Paz Quinteiros, Adán Núñez, Amelia Coca Navarro, Juan Martín de la Madrid, Rita Ferrero, Ana Guida, Selva Arbalo, Benjamín Zamborain, Lorenzo Zamborain, Rubén Dariolanda, Sofía Grecavitía, Juan Manuel Oguera y Ramón Victoria. Puede haber errores, ayudarnos, por favor, a corregirlos. Hay un saludito para... Sí, un audio. Un audio, iba. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días para vos y todo tu equipo de NBR, la radio. Día lunes, empezando la semana, 23 de mayo. La verdad, un día muy especial para mí, ya que hoy está cumpliendo hoy mi señora, Arminda González Brites, y, bueno, que es mi compañera, por supuesto, la que elegí ya desde hace alrededor de 20 años. Me acompaña en todas las locuras y actitudes que día a día se me presentan, respaldándome en todo lo que hago. El amor incondicional para ella, y, bueno, deseándole todo lo mejor y que se cumplan todos sus deseos. Y, como siempre, yo acompañándola en el día a día, al igual que ella, para conmigo. Un beso y decirle que la amo, y, por supuesto, todo lo mejor en este su día muy, pero muy feliz cumpleaños. Gracias, Alfredo. Lindo mensajito de Arturo, ¿eh? Vos también podés mandar un audio, escribir un texto al 2227-5398-56 y nosotros, con gusto, lo compartimos aquí en el aire de la radio. En cuanto a la semana de mayo, el 23 de mayo, en 1810, cayó miércoles, sí, y la historia dice que por la mañana se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y elaboró un documento. Hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta de ella que el exmo, señor Virrey, debe cesar en el mando y recae este provisoriamente en el exmo cabildo, hasta la dirección de una junta que ha de formar el mismo exmo. Cabildo, en la manera que estime conveniente. En cuanto a la agenda, continuamos. En 1987, el 23 de mayo, se casaban Rosa Aseñaris y Héctor Mario Mangieri, así que hoy están de aniversario. El Santoral anuncia que es San Juan Bautista de Rossi. En 1936 se inauguraba el Obelisco de Buenos Aires. Mirá el Obelisco de Buenos Aires. El Obelisco. Y en 1992 fallecía Atahualpa, Yupanqui. Listo. Listo. Arrancamos porque sea la invitada está lista. Estás escuchando